¿Qué es el terreno de Jujuy? Acá en Jujuy son los cuarteles del 5º, del 20º y terrenos que antes se utilizaban para instrucción, al edad no eran los cuarteles cuando la ciudad era pequeña, están en Alto Padilla. Esos terrenos se han ido manteniendo, se han ido intrusando, hay gente que tiene ganado en forma irregular y se han ido perdiendo la capacidad que tienen para la instrucción militar. Entonces, como usted dijo, por esta buena relación que tenemos con el gobierno, se ha pedido parte de esos terrenos como para que el gobierno le dé una utilidad para urbanizar. Y esto, bueno, están las tratativas iniciadas entre el gobierno, el Ministerio de Defensa y el Ejército y no es una cesión, sino que se entregan esos terrenos a cambio de también una contraprestación que hace el Estado provincial, que pueden ser terrenos que sean improductivos, que estén alejados a centros urbanos, que no tengan restos arqueológicos, que no tengan poblaciones, que no tengan algo que se pueda dañar y que tengan las capacidades para que el Ejército pueda adiestrarse en esos terrenos. Esa es una de las posibilidades y también el gobernador ofreció la construcción de viviendas para personal militar en los barrios militares o en terreno militar. ¡Gracias!